Muy buenos días, y el evangelio del día de hoy mejor no puede ser para ser día lunes. Habla del trabajo, pero no de cualquier trabajo, sino del amor. Resulta que Jesús está en la sinagoga y ahí hay una mujer que está encorvada, enferma por mucho tiempo, y Jesús la sana. Claro, como era de esperarse, los fariseos que estaban ahí empiezan a decirle a la gente que si quieren ser curados, que vengan cualquier otro día, menos el sábado. Porque el sábado es un día de descanso. Dos visiones tan diferentes. Jesús les responde, hipócritas, si el sábado tú desatas a tu mula para llevarla al agua, cuanto no más desatar a esta hija de Abraham, que ya llevaba mucho tiempo así. Dos visiones tan diferentes sobre una acción. La caridad, el amor, o hacer el bien a alguien. Para el fariseo, hacer el bien era trabajo. Para el fariseo, amar o practicar la caridad era trabajo. En cambio, para Jesús, hacer el bien y amar era un gozo, era una oportunidad, era alegría, era algo que no iba a dejar de ir, que no iba a desaprovechar. Para Jesús, hacer el bien es algo imperativo que brota del corazón humano. Nunca va a ser algo cansado o algo trabajoso. Pero, hacer el bien no es algo que tú tengas que tener en tu lista de actividades que tienes que realizar. Siempre que se tenga la oportunidad de hacer el bien, Jesús la va a hacer sin importar qué día, porque para Él hacer el bien no es trabajo, sino más bien la esencia de lo que es el amor, la esencia de lo que es creer en Dios. ¿Pudiéramos nosotros, en un momento, detenernos y reflexionar esto en nuestra vida? ¿Cuando tú inviertes tiempo en tus seres queridos, es algo trabajoso? ¿Sientes que te cansan estar con tus hijos? ¿Te quita el tiempo estar con tu esposa? Entonces, quizás estás viviendo del lado del fariseo. Es decir, estás viendo que hacer el bien es algo trabajoso, es algo cansado. En cambio, si te pones a reflexionar, si hacer el bien para ti es un gozo, si estar con tus hijos, con tu esposa, si no te quitan el tiempo, si tú se los estás dando porque los amas, ahí hay una alegría, ahí hay una oportunidad que no puedes desaprovechar. ¿Por qué? Porque hay amor, porque hay gozo, porque hay bienestar, porque hay libertad, porque eres hijo de Dios. ¿Cómo estás viviendo la relación que tú tienes con tus seres queridos? ¿Como algo trabajoso o como una oportunidad para ser feliz? Cada vez que tú enfrentas una situación de hacer el bien, piensa en esto, ¿te obligan, te empujan, te arrastran a tener que hacer el bien, a tener que perdonar? ¿O brota desde tu corazón el gozo y el buscar oportunidades para mostrar el amor? No vivamos como los fariseos, que hacer el bien es un trabajo. Vivamos más bien como Jesús, que cada vez que tenemos la oportunidad de hacer el bien, es una oportunidad de amar, es una oportunidad de ser felices, es una oportunidad de vivir en la libertad. El día de hoy, ¿cómo decides tú vivir? ¿En la libertad de hijos de Dios? ¿Tomando toda oportunidad para vivir en la alegría? ¿O decides vivir como el fariseo y todo es trabajo y sales de la cama quejándote y arrastrando la cobija y diciendo esto y aquello en lugar de disfrutar en plenitud la vida que Dios te está dando? ¿Alguien pudiera decir, pues es lo mismo con que lo hagas? Claro, si lo vas a hacer, es lo mismo, pero la forma en cómo lo haces es diferente. La actitud que tomas es diferente. Dios no te invita a que hagas el bien de malas, a que hagas el bien trabajoso. Más bien, que hagas el bien bien, que disfrutes lo que estás haciendo. No pases el tiempo con tus hijos o con tu esposa o con tu esposo quejándote y sintiendo que te arrancan el tiempo, que te están quitando el tiempo, en lugar de disfrutarlo, de buscarlo, de amarlo, de darlo. Este Dios que es el Dios del amor, de la paz, este Dios que es el Dios del gozo y que nos invita y nos llama a vivir en el gozo del Señor, a vivir en la alegría, que sea Él quien el día de hoy nos dé la sabiduría de poder buscar oportunidades para amar, buscar oportunidades y tomar todas las oportunidades que tenemos para vivir en la alegría y en el gozo, para vivir en la libertad y en el amor, que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misma acción, dos puntos de vista diferentes. Para el fariseo, hacer el bien era un trabajo. Para Jesús, hacer el bien era una oportunidad de disfrutar la vida. ¿Tú? ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy? ¿Trabajo? ¿O vas a tomar cada oportunidad para gozar, para disfrutar la vida que tienes? Espero, elijas bien y que podamos gozar esta vida que Dios nos da. Que tengas un excelente día.